Oración para la sanación interior. 31 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, hoy vengo ante Ti en busca de sanación interior. Reconozco que hay heridas en mi corazón y en mi alma que necesitan ser curadas. Me siento cargado de dolor, tristeza y angustia, y anhelo encontrar paz y liberación. Te pido, Señor, que derrames Tu amor sanador sobre cada área dañada de mi ser. A través de Tu infinita bondad y compasión, toca mis heridas con Tu gracia divina. Llena mi corazón de Tu luz sanadora y haz que cada parte de mí sea restaurada. Te entrego mis miedos, mis preocupaciones y mis cargas emocionales. Libérame de todo resentimiento, amargura y rencor que pueda estar albergando en mi corazón. Permíteme perdonar a aquellos que me han lastimado, por cualquier error o culpa que pueda estar teniendo. Concédeme la fortaleza para dejar ir el pasado y vivir el presente. Ayúdame a encontrar la paz en medio de las pruebas y todas las dificultades que hay en la vida. Llena mi mente con pensamientos de esperanza, gratitud y amor. Señor, sé que Tu poder de sanación es ilimitado. Te pido que restaures mi ser en la parte física, emocional y espiritual. Limpia cualquier enfermedad que pueda estar afectándome y lléname con Tu bendición vital y renovadora. Confío en que Tu amor y Tu gracia son suficientes para sanar mis heridas más profundas. Te entrego mi vida y mi ser completo en Tus manos. Que Tu poder sanador fluya a través de mí y me lleve a un estado de paz, plenitud y bienestar. En el nombre de Jesús te agradezco por escuchar mi oración y por Tu amor incondicional. Amén.